Dios es un Dios de modelos y de diseños. ¿Por qué fracasamos en nuestros proyectos de vida a veces? ¿Por qué no sabemos cómo funciona? Hoy en día los chicos se juntan y dicen, pues vamos a rejuntarnos. Bueno, no dicen así, pero dicen, vamos a juntarnos. Y vamos a ver qué pasa, al fin que nos amamos, error, nos queremos y yo sin ti y tú sin mí no podemos vivir y cosas de ese tipo muy románticas que se oyen, ¿cierto? Pero la verdad de las cosas es que están tomando decisiones emocionales, decisiones totalmente fuera, ¿verdad? Del contexto en el cual puedes garantizar que te va a ir bien. Fundar una familia, establecer un matrimonio es todo un desafío. Necesitamos a Dios. Necesitamos morir a nuestro viejo hombre. Necesitamos realmente renunciar a nuestra vida pasada. Eso de la despedida de soltero es más profundo de lo que pensamos. No es ir a la fiesta y hay un día antes de la boda. No, no, no es eso un rollo que inventó la sociedad. De verdad, la despedida de soltero es mentalmente, espiritualmente, emocionalmente despedirte de tus hábitos, de tu manera de vivir como soltero y pensar y entender que ahora vas a compartir una vida. De eso se trata el matrimonio. Los modelos fuertes de paternidad, los modelos fuertes de matrimonio, todas las formas que Dios creó y pensó para que la vida fluya, para que la vida avance. Y aún así, teniendo los modelos, teniendo el entendimiento, teniendo la fe, teniendo a Dios y teniendo a Cristo, vamos a tener algunas batallas, algunos desafíos, algunos desacuerdos, algunos enojos también. No es que Dios te pone en una burbuja, escudo protector y tus ofensas ya no me llegan, te van a llegar. Y ya no me voy a enojar con mi esposo, sí te vas a enojar con él. Y no lo voy a querer ahorcar, sí lo vas a querer ahorcar, pero rápido vas a reaccionar. Y ese matrimonio se va a poner fuerte, porque sabe cómo solucionar los asuntos. Así que vamos a Isaías 59, vamos a empezar ahí nuestro recorrido en la palabra. Ahora, hoy quiero hablarte acerca de que el Padre está accesible y nos podemos acercar al Padre. Isaías capítulo 59, versos 1 y 2. ¿Tenemos nueva traducción viviente, Juan Carlos? ¿Sí? Para que estemos en lo mismo ahí en la pantalla. Dice el verso 1, con signos de admiración. Cuando lees signos de admiración, ¿cómo los lees? ¡Escuchen! No lees, escuchen. Está haciendo un énfasis esos signos. Donde tú, cuando lo lees en voz alta, haces un énfasis, ¿verdad? ¡Escuchen! Está hablando Dios a través del profeta Isaías, y les está diciendo Isaías al pueblo, ¡Escuchen! ¿Qué es lo que van a escuchar? El brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarlos. Ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Verso 2. Son sus pecados los que los han separado de Dios. Dios, a causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Guau, qué sentencia tan tremenda para el pueblo de Dios en el contexto, en esta época, esta escritura se escribió 750 años antes de Cristo, pero es una escritura profética que sigue vigente, que está anunciando y revelando el carácter de Dios. Y el carácter de Dios es que nos ama. Ahorita la pastora nos decía y nos ministraba acerca de esto. ¡Cuánto Dios te ama! Es sorprendente la manera que Dios te ama. ¿Sabes que nadie te ama más que Él? ¿Sí o no lo sabes? Y cuando es revelado, tú dices, ¿cómo es posible si me he equivocado muchas veces? Bueno, mi esposa más que yo, pero sí me he equivocado mucho. ¿No, verdad? Tú dices, siendo quien soy, y Dios me ama. Aquí está revelando Dios su carácter, su esencia, su dignidad, su honor, su naturaleza. Dice aquí el Señor, ¿verdad? El brazo del Señor no es demasiado débil para salvarlos. ¿Cuántos han creído o llegaron a creer, es que yo ya no tengo perdón, esto que he hecho ya no tiene perdón? ¿Alguno lo llegó a creer? Porque esta escritura dice que el Señor es tan fuerte, que su brazo no es demasiado débil para no salvarnos. Él nos ama. El asunto no es ese. El asunto no es que si Dios es débil o no es débil o es fuerte o no es fuerte. El asunto, por supuesto que Dios es fuerte. Por supuesto que Dios es grande. Por supuesto que en Él hay esperanza. El asunto no es ese, el asunto es que son sus pecados los que los han separado de Dios. Y dice que a causa de ellos sentimos una lejanía y pensamos que ya no nos va a escuchar. Dios necesitaba el medio por el cual lo escucháramos. Dios necesitaba el medio por el cual nos pudiéramos acercar a Él. No había forma desde que Adán, allá en los inicios, pecó contra Dios. Adán nos dejó una herencia de maldición. Adán nos dejó una herencia terrible de maldiciones, de enfermedades y de pobreza. Esas fueron las herencias del primer Adán, de Adán, del primer hombre. Ese hombre fue creado por Dios, directamente con sus manos lo creó Dios, sopló sobre él la esencia de Dios mismo, sopló aliento de vida y le hizo a su imagen y semejanza. Adán no fue engendrado por una mujer, fue creado directamente por Dios. Tenía su imagen y semejanza. Características impresionantes para que él pudiera reproducir esa naturaleza en sus siguientes generaciones. Hay un principio ahí que nos habla la Biblia en Génesis 1, el principio de la representación. Él representaba a toda su descendencia. Dentro del cuerpo de Adán estaba una genética, había genes, había sido diseñado en un diseño perfecto para que con su mujer, Eva, se reprodujeran. Y ellos iban a reproducir un tipo de raza muy especial. La imagen y la semejanza de Dios. En toda la creación, todo lo que Dios había creado, nada se parecía a Adán y a Eva. Él creó las especies de los mares, las bestias del campo, dice la Escritura. Todo eso lo creó Dios. Ellos tienen un diseño. Ellos funcionan con base en un diseño. Se reproducen con base en su naturaleza y diseño. Ella es el reino animal, el reino vegetal. Pero el hombre no cabe en el reino animal ni en el reino vegetal. El hombre fue creado desde el inicio para ser parte del reino de Dios. Un representante del reino de Dios. A la imagen y semejanza del Padre. Eso está tremendo. Nunca Dios pensó que los demás reinos estuvieran por encima del ser humano. Nunca. Hoy en día, podemos ver que el producto del reino vegetal, muchas de las drogas naturales que salen del reino vegetal, han destruido naciones, familias, economías. Y es el problema que tienen muchos países hoy en día, incluyendo este. Por el asunto de que en el reino vegetal, el hombre encontró corrupción y perdición. Las adicciones. Tremendo. Y se matan entre ellos. Hay una serie de descomposición social por esa razón. Han impactado gobiernos. Han impactado los recursos de los gobiernos. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la naturaleza caída del hombre. Y dice esta escritura, el brazo del Señor no es demasiado débil. Pero hay un asunto que arreglar. El pecado. Cuando Adán desobedece a Dios, fue sentenciado a vivir bajo la maldición del pecado. Romano 5, 12. Nueva traducción viviente, por favor. ¿Alguien está recibiendo algo de parte de Dios? Estamos hablando la Biblia. Estamos hablando la escritura. Romano 5, verso 12. Nueva traducción viviente es la versión que yo tengo. Tal vez es diferente a la que tienes. Pero en las pantallas dice, lo vamos a proyectar. Dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Ese de todos pecaron quiere decir, ya toda la descendencia de Adán mostraba una naturaleza corrupta de pecado. El pecado tiende al pecado. Entró la muerte. Significa que Dios ya no estaba presente. Muerte, el significado de muerte, es ausencia de Dios, porque Dios es la vida. Así que muerte es Dios no está presente. Y así andábamos nosotros. Cinco manifestaciones en nuestro, en nuestra alma que buscábamos todo el tiempo y que hoy en día las sociedades buscan, el mundo busca. Cinco manifestaciones que solamente Dios puede suplir eternamente. Y hoy en día, cuando sucede esto, que Adán pecó y que el pecado entró en el mundo y que introdujo la muerte, comienzan a manifestarse las cinco necesidades profundas más tremendas que mueven a toda la humanidad. Primero, Adán ya ahora no se siente amado, no se siente aceptado, no se siente seguro, no se siente valorado y no siente que tenga significado su vida. Hay vacíos profundos. Y hoy en día la gente está dispuesta a hacer lo que sea por sentirse amado. Y nuestros jóvenes están tomando decisiones equivocadas porque no saben cómo suplir esa área de necesidad profunda. Y están dispuestos a entrar en relaciones destructivas, relaciones peligrosas, relaciones que los van a dejar marcados, porque están deseando llenar necesidades profundas de sentirse amados, aceptados, reconocidos, valorados. Con significado en lo que hacen en sus vidas. Entró la muerte, la ausencia total de Dios. Si tú en esta semana o en la semana pasada o en estos días te has sentido frustrado, frustrada, enojado, has sentido que tienes enojo contra alguien, has sentido que el rechazo te han rechazado y has tenido pensamientos de que te sientes víctima. Sí, pues, pues es que no me tomaron en cuenta. A mí no me invitaron. Hicieron ahí su fiesta mexicana y ni me invitaron. Ojalá les haya gustado el chicharrón en salsa verde, ¿no? Por cierto, todos eran invitados a la comida. Y el que no quiso venir, pues no vino, no pudo, pero el punto es este. Si alguien está teniendo esos síntomas, necesitas hacer un alto en el camino y reflexionar y decir, a ver, a ver, a ver, a ver, conscientemente yo sigo manifestando necesidades profundas y entiendo que si Dios ya está en mi vida, Él está supliendo todas estas cosas. Mi identidad ya no debe manifestar que tengo tanta necesidad de sentirme aceptado, reconocido, seguro, valorado. ¿Cuántos se valoran a sí mismos? Cinco nada más, ok. ¿De veras te valoras? ¿De veras te ves al espejo y dices? Muy bien. O me gustaría tener la nariz de Brad Pitt, el cuerpo de la roca. Porque son estereotipos, ¿no? Tú te pasas todo un domingo viendo Netflix y hay estereotipos que te están proponiendo. Y no digo que tengas un cuerpo sano, pues hay que hacer ejercicio, por supuesto, ¿verdad? Comer bien. Pero yo lo que hablo son los estereotipos que nos dice, ¿verdad? La sociedad. Y me hace pensar, si me parezco a este cuate. O sea, yo nunca voy a ser como la roca. Ese cuate tiene unos brazos del tamaño de mi cintura. ¿Cuándo? Y me voy a frustrar si no llego a eso. ¿Me explico? Y si llego a eso, voy a estar vacío, de todos modos. Porque eso no es lo que define quién soy yo. No define mi identidad. ¿Me estoy explicando? Es que yo quiero ser igual de guapo que el pastor. No puedes. No hablo de mí, de otro pastor de otra iglesia. Te hicieron así, con ese diseño. Eres especial. Y tú necesitas verte a ti misma, a ti mismo como especial. Pero cuando Adán pecó, entró el pecado al mundo. Y el pecado introdujo la muerte. Muerte espiritual. O sea, la vida de Dios ya no está llenando nuestras vidas. Entonces, yo necesito que el que está a mi lado, la que esté a mi lado, me esté diciendo todo el tiempo que soy bonita, que le gusto mucho y que me ama mucho. Hace mucho que no me dices que no me amas. Hace dos minutos te lo acabo de decir. Por eso, hace mucho. ¿Me explico? Digo, exageré. Aunque hay sus casos, ¿verdad? Muerte espiritual. La vida no está llenando. La vida de Dios no está llenando nuestras vidas. Los profundos vacíos de amor, aceptación, seguridad, valor, significado, ya no están ahí. Y los tengo que buscar de muchas maneras, lograr hacer cosas para que me reconozcan. Este mundo está definido por lo que yo hago, ¿verdad? Y si yo hago algo, entonces tengo algo. Y si tengo algo, entonces soy reconocido. Hacer, tener, y entonces me reconocen. Sí, soy. Voy a trabajar mucho para tener mucho dinero. Entonces trabajo mucho, tengo mucho dinero y entro en tu círculo de sociedad. ¿Sí o no? Pero el sistema del reino de Dios es totalmente diferente. El sistema del reino de Dios es por quien eres. Tú tienes una herencia y como tienes esta herencia y la sabes usar, puedes hacer. Pero no hago para que me reconozcan. Hago porque soy y porque tengo. Me estoy explicando. Entonces, tres cosas aparecieron ahí en el pecado de Adán, lo dije hace rato, maldiciones generacionales. Dios me ha hablado mucho de maldiciones generacionales. Allá en mis antepasados, el tatarabuelo, por parte de mi abuelo, o sea, los padres de mi madre, o que los de mi papá, no tengo nada de información. Pero allá en mis antepasados hubo pactos que se hicieron. Y hubo un pecado de negligencia terrible. ¿Alguien entiende lo que es negligencia? Un negligente es un irresponsable, deja las cosas a medias, no le importa afectar a las personas, anda por la vida pasando por encima de los derechos de los demás y no se da cuenta. Negligencia es muy amplia. Y en un tiempo de oración el Señor me decía, hubo pactos de negligencia en tus antepasados. Por eso ves que tus hermanos han batallado mucho con lograr cosas. Emprenden y no logran. Inician y al primer obstáculo se dan por vencidos y ya no siguen adelante, no perseveran. Hay mediocridad, hay irresponsabilidad, hay malos hábitos. Todo eso es producto de la negligencia. Rompe con los pactos de negligencia. Maldiciones. No es el tema, ¿verdad? Ya hablaremos de maldiciones generacionales específicamente, pero es un ejemplo de las cosas que venimos arrastrando y que no nos damos cuenta por qué no avanzamos en ciertas áreas de nuestra vida. Pero el brazo del Señor no es demasiado débil para salvarnos. Pero han sido los pecados los que nos han separado de Él. Entonces salvación no puede llegar porque hay pecado. Pero muerte espiritual, pobreza y enfermedad son las consecuencias del pecado. Y debemos de estar bien claros que el pecado es algo grave. Que el pecado no es un comportamiento que yo tenga. Eso es resultado de mi naturaleza de pecado. Me estoy explicando. O sea, pecado no es de que anda con muchas mujeres y que anda tomando y es un irresponsable. Por supuesto que eso es pecado, pero ese no es. Ese es un efecto. De lo que es la sustancia del pecado. El pecado es estar alejado de Dios. Esa persona no conoce a Dios. Esa persona tiene un pacto, ¿verdad? Que sus antepasados hicieron. Esa persona está gobernada por las tinieblas. Esa persona trae muchas cosas cargando desde sus antepasados que lo hacen comportarse de esa manera. Y por eso peca. Pero cuando venimos a Cristo, todo cambia. Efesios capítulo 2, versos del 1 al 7. ¿No tienes la versión internacional ahí, Juan Carlos? ¿Sí? Para estar en lo mismo. Dice el verso 1. Efesios 2, verso 1. En otro tiempo. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice en otro tiempo? Cuando andábamos sin Cristo, sin conocer a Dios, sin haber hecho una decisión de unirnos a Cristo. Dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Hay otra versión. La reina Valera dice, en sus delitos y pecados. ¿Ok? Estábamos muertos. Como si yo sigo respirando. No era una muerte física. Era una muerte espiritual. Muertos quiere decir separados de Dios. Muertos quiere decir que no teníamos la sabiduría de Dios. No teníamos la vida de Dios. Andábamos buscando el ser aceptados, amados, valorados y todo eso, ¿verdad? Estábamos buscando eso porque estábamos en muerte. Y dice aquí, en delitos o transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder, en los que viven en la desobediencia. La versión que tienes dice, conforme al príncipe de este mundo, hay una batalla que es real, las tinieblas son reales, Satanás y sus demonios son reales, no como los pinta Hollywood y el exorcista y ese tipo de cosas. No, 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 hay una influencia invisible que nos quiere llevar a corrupción y a destrucción, que te ha robado mucha parte de tu vida, porque es un ladrón que vino a robar, matar y destruir. Ha dividido familias, ha destruido familias completas, generaciones completas y no lo vemos. Y pensamos que nuestro bronca es con la persona que vemos, pero nuestra lucha no es con personas. Y dice aquí que anduvimos en otro tiempo, ¿verdad? En eso. Dice el verso 3, en ese tiempo también todos nosotros vivimos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. ¡Oh! Yo no sé cómo sobrevivimos ese tiempo. Y cuando viene un pero en la Biblia, o en cualquier redacción, en cualquier lectura que tú hagas, el pero es una preposición que te antepone a un cambio. Pero, ¿me explico? Entonces, esta preposición, el pero, va a destruir todo lo demás en una simple palabra, ¿verdad? Pero, estamos en el verso 4, una simple palabra de cuatro letras, va a destruir todo lo demás. Es cuando aquel joven, ¿verdad? Va a terminar con la novia y le dices, ¿qué ha sido el amor de mi vida? Preciosa, hermosa, vivimos grandes momentos. ¡Oh! En mi corazón llevo guardado todas esas experiencias. ¡Pero! Se acabó. Entonces, ya destruiste todo lo que dijiste. No tiene ningún sentido que vengas y le digas, oh, jefe, he estado muy contento aquí, gracias por todo, pero me voy. Nos vemos. ¡Wow! Ese es un golpe fuerte. Mejor seamos sinceros y decir, me tengo que ir, ¿verdad? Agradezco todo lo que viví aquí, pero me tengo que ir, gracias, ¿no? Más directo. Pero aquí está un pero maravilloso. Los peros de Dios son poderosos. Acabamos de leer que estábamos en pecado, en los delitos y pecados, en muerte, alejados de Dios, todo eso. Y dice el verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aún cuando estábamos muertos en pecados, por gracia, ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar en él, en la región, con él en las regiones celestiales. Verso 7, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. En un acto de fe, en un acto de fe. Así como yo un día le discutí a Dios algo y le decía, a ver, porque yo era así como muy, razonaba mucho con Dios, ¿verdad? Yo le decía, bueno, a ver, a ver, ni yo estuve en el jardín del Edén, ni yo hablé con Adán y le dije, órale, órale, come, come ahí de ese árbol. Yo no hice nada, no tuve que ver, pero estoy viviendo las consecuencias de una herencia de pecado. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Dios? Tienes razón. Como tú no tuviste nada que ver con esa herencia, tampoco vas a tener nada que ver con esta herencia en Cristo. Yo te salvo sin que tú tengas nada que ver. No hay ningún mérito que tú tengas que hacer. No hay nada que tú puedas hacer para que yo te ame y para que yo te salve. Solo acéptalo. Amén. No había la posibilidad de realizarnos en la vida. No había la posibilidad de poder recibir prosperidad y bendición de parte de Dios. Efesios ahí mismo en la 12, 13. Tengo otra versión que voy a leer, pero es muy parecida a lo que va a aparecer aquí. Dice, recuerden que ustedes no tenían a Cristo. No eran ciudadanos de Israel, ni tenían nada que ver con los pactos, ni con las promesas de Dios. Éramos ajenos a los pactos. Dios había hecho pacto con Abraham. Dios había hecho pacto con los hombres del pasado. Y en Cristo Jesús, en una fiesta que le llaman la Pascua, que quedó para la historia como la última cena, Jesús llama a sus discípulos, están celebrando la Pascua, era una celebración solemne de los judíos, y él levanta la copa y dice, este vino representa la sangre que será derramada por todos ustedes. Este es mi sangre, la sangre del nuevo pacto. O sea, todos los pactos del Antiguo Testamento fueron para los judíos, y ahora Jesús está abriendo la puerta espiritual para hacer pacto para todo el que crea. No solo para los judíos, sino para todo el mundo. Un pacto donde entramos todos. Un pacto donde el brazo del Señor no es demasiado débil para salvarnos. Un pacto donde tenemos esperanza. Un pacto donde hay un camino de esperanza, de futuro, para nosotros y nuestras generaciones. Un pacto espiritual que ocurrió hace dos mil veinticuatro años y que no necesita otra vez nacer Jesús y morir en una cruz para que lo veamos y venga la salvación, sino que todo lo que Él hizo quedó en las dimensiones de la eternidad para que hoy en día todo aquel que crea reciba salvación. Todo aquel que lo reciba como su Señor y Salvador, vengan estas promesas a su vida, vengan estas condiciones a su vida, en un acto de fe, en un acto de decisión, en un acto de creer. Tal vez te está impulsando que tu vida ya es demasiado cargada, ya no sabes qué soluciones poner y de repente le dices, ahora sí, ahora sí quiero conocerte, ahora sí me voy a rendir a ti. En un acto de fe viene la salvación, viene la esperanza y comienzas a caminar en una visión distinta de vida. Dice aquí, no eran ciudadanos, no tenían nada que ver con los pactos ni con las promesas de Dios, vivían sin Dios en el mundo y sin ninguna esperanza, pero ahora unidos a Jesucristo ya no están lejos de Dios porque la muerte de Cristo los acercó a Dios. Dios, yo le daría un aplauso al Señor. Ya no tengo que batallar en mi matrimonio sin solución. Ya no tengo que batallar con mi autoestima. Ya me amo, ya me valoro. Unidos a Cristo ya no están lejos. Jesús entregó su vida por nosotros para darnos una nueva vida. Fue un intercambio. Di conmigo intercambio. ¿A cuánto les gustan los intercambios? ¿Ni te gustaban cuando te regalaron la bufanda esa de colores que nunca usaste? Mi tía te dijera, era especialista. Mijito, te hice una bufanda. Después las usé. El intercambio que hubo en la cruz. Fíjate cómo es Dios. Dios envía a su hijo. Nació de María. Escogió especialmente. O sea, no la escogió al azar. Desde que se fijó en Abraham. Muchos años atrás. Se fijó en Abraham porque Abraham tenía un corazón dispuesto. Y Dios se reveló a Abraham. Abraham vivía en una nación pecadora. No había ninguna nación. No existían los judíos. Y Dios se fija en Abraham y dice, de aquí voy a sacar un linaje para que nazca Jesús. Y le da una promesa a Abraham y le dice, salte de tu tierra, salte de tu parentela y vente a la tierra que te mostraré. Y luego le da una promesa y le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cómo iba a lograr eso? Era un hombre de 100 años. Cuando le da la promesa tenía 75, su mujer era estéril, no podían tener hijos. Y Dios le dice, tendrás descendencia y será tan grande como una nación. Y Abraham le creyó. Y Abraham dijo, pues Dios dijo, pues no sé cómo va a ser eso. ¿Verdad? Y entonces, saben la historia, ¿verdad? Ya la saben. Sara, su mujer, se rió y dijo, ¿cómo? Al Señor se le ocurre eso. Yo ni puedo. No. Y a los 100 años, Abraham tenía 100 años. No dice la Biblia cómo le hicieron, pero concibieron. Y nació el hijo de la promesa. Y sabes, a partir de ahí comienza el linaje de los judíos, el pueblo de Dios. Y Dios tuvo cuidado en las guerras, en las etapas y en las diferentes épocas que nos narra todo el Antiguo Testamento. Levantó profetas, levantó profetas, levantó reyes, levantó sacerdotes de ese tiempo, del Antiguo Pacto, que anunciaban, que anunciaban, que anunciaban. Y Dios tuvo cuidado del linaje de los judíos, porque sabía que de ahí iban a ser Jesús. Y cuando vamos a la genealogía de los judíos, y cuando vamos a la genealogía de José y de María, todos descienden de ahí, de la tribu de Judá, del cuarto hijo de Jacob. Los que se formaron ahí en ese tiempo, las tribus de Israel, o el pueblo judío. Y Dios cuidando, cuidando, cuidando. Es asombrosa cada historia de la Biblia que vemos en el Antiguo Testamento, porque Dios preservando la vida de su pueblo. Porque había un linaje que cuidar, porque estaba pensando en ti y estaba pensando en ti. Y cuando Abraham se había desanimado, cuando le dieron la promesa, habían pasado 10 años y pues nada de nada. No venía hijo, ni nada de nada. Y veía a su mujer de igual, 75 años, y ya no se animaba. Y Dios le dice, sal de tu tienda y ve las estrellas del cielo. Y empieza a mirar. ¿Las puedes contar? No, Señor, son muchas. Así va a ser tu descendencia. Y vuelve a creer Abraham. Y a los 100 años conciben. Y nace Isaac. Y entonces empieza el linaje. Y al punto al que voy es que ahí tuvo cuidado y escoge a María. Una mujer judía cumplidora de la ley. Era una humana. Era una humana. Un ser humano. Sexo femenino. Pero tenía un corazón dispuesto. Y cumplía la ley de Dios. Y entonces viene el ángel del Señor, la visita y le dice, vas a concebir un hijo. Le llamarás Jesús porque va a salvar a todo el mundo. Y cuando el Espíritu Santo viene sobre de ella y concibe del Espíritu Santo, ahí hay un milagro impresionante que sucede. No se puede explicar científicamente. No hay forma de explicarlo. Pero de una dimensión espiritual en una dimensión natural hay una conexión donde se concibe en el vientre de María un nuevo ser porque Jesús debía nacer como un ser humano, como un hombre. Y en la manera en que nacen los hombres del vientre de una mujer tenía que nacer. Pero por la sangre, las venas de Jesús circulaba sangre divina con una genética impresionante. Por eso es que Jesús nunca enfermó. Su sistema de defensas estaba tan sólido, tan fuerte porque era sangre divina. No traía maldiciones genéticas en su sangre. No había ningún ADN que hubiera heredado maldiciones porque él venía del Espíritu Santo. Hoy en día, muchas enfermedades son hereditarias, son una predisposición a la siguiente generación, porque si los padres fueron diabéticos, seguro el hijo va a ser diabético. Si tuvo problemas cardíacos, seguro también, y la presión alta, y locura, y demencia, y todas esas cosas se van de generación en generación. Son predisposiciones de maldición. En Jesús no había nada de eso. Después de Adán, no había en la tierra aparecido nadie que tuviera la imagen y semejanza de Dios. Y ahí está Jesús. Y por eso fue un evento muy especial. Los pastores que estaban pastoreando las ovejas ahí en esos montes alrededor, ¿verdad?, de Belén, tuvieron una visión, se abrió el cielo y ángeles descendiendo, anunciando, ¡ha nacido el Salvador! El que vendrá a salvar al mundo. Y entonces Jesús nace. Y hay mucho que hablar de él, pero voy a ir a la etapa donde él tiene que ir a la cruz del Calvario. Isaías 53, verso 10. Voy a leer la versión contemporánea, si quieres ponerme la 60. Isaías 53. Esta visión tuvo Isaías de parte de Dios, fue un profeta de Dios que existió antes, mucho antes, del nacimiento de Jesús. Y él vio a la distancia lo que iba a acontecer. Dice el verso 10. Pero al Señor le pareció bien quebrantarlo y hacerlo padecer. Cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda por la expiación del pecado, verá a su descendencia, tendrá una larga vida, y por medio de él se verá prosperada la voluntad del Señor. Verá él el fruto de su propia aflicción, y se dará por satisfecho. Mi siervo justo justificará a muchos por medio de su conocimiento, y él mismo llevará las iniquidades de ellos. Por eso yo le daré parte con los grandes, y él repartirá despojos con los fuertes, porque él derramará su vida hasta la muerte, y será contado entre los pecadores. Entonces, llevará sobre sí mismo el pecado de muchos, y orará en favor de los pecadores. ¿De quién está hablando aquí el profeta? ¿De quién? De Jesús. ¿Se dan cuenta las consecuencias del pecado? Tú y yo no podíamos hacer nada. Nada. No había forma de librarme de todas las acciones de mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, todos ellos que pecaron contra Dios. Todos ellos que hicieron cosas terribles. No había forma de que yo me librara, y que mi descendencia se librara de esas maldiciones. No podíamos. Ni aunque yo me fuera a vivir a otro país, ni aunque yo tomara otra nacionalidad, y estuviera bajo otra cultura. No había forma, porque es espiritual. Hay una línea espiritual de maldición que va de generación en generación en generación. El tatarabuelo tomador, el bisabuelo tomador, el abuelo tomador, el padre tomador, el hijo tomador, mis hijos tomadores. Y el alcohol destruyendo familias generacionalmente. Terrible. No había forma. Intentamos muchas cosas. No era posible. No era posible. ¿Por qué? Porque había una deuda con Dios. Habíamos heredado nosotros una naturaleza que estaba en deuda con Dios. Y Dios se había alejado de nosotros. No había forma de acercarnos al padre. No había forma de decirle, señor, ayúdame con estas cosas. Mira, estoy viendo a mis hijos cómo se están perdiendo y el destino que les va a tocar vivir. ¿Y qué hago? El dinero no es suficiente. Ya los llevé a terapia. Ya los llevé acá. Ya los llevé allá. Y no puedo. No se puede. ¿Qué hacemos? Y dice aquí que Dios le pareció bien quebrantar a Jesús. Porque él se presentó a sí mismo como ofrenda de expiación de pecado. Que significa expiación para pagar el precio. Señor, yo no puedo librarme de las maldiciones. Ya pagué el precio. Recibe a Cristo. Únete a Cristo. Camina con Cristo. Cree en Él. Decides poner tu fe en Él. Y las maldiciones se acaban. Y te traslada de las tinieblas y de las maldiciones a las promesas que le dieron a Abraham. Serán benditas todas las familias de la tierra. Y de repente los comportamientos y las adicciones se quebrantaron. Y de repente me siento tan libre del alcohol, tan libre de esas adicciones, que yo digo, ¿cómo pasó esto? Si intenté de todo. Pero fue Cristo Jesús que pagó el precio. Se acabaron las enfermedades. Yo lo he dicho. Tú no me conociste hace 27 años. Algunos no habían nacido. Pero hace 27 años yo llegué a la iglesia con muchas enfermedades. Los doctores eran mis amigos. Yo me daban tarjeta de cliente frecuente en la farmacia. Todo mi dinero se iba ahí. Y yo hasta tenía mi agenda. Ah, es octubre. En octubre me dan alergias. Sí, ya me acuerdo. Alergias. Ya hasta tenía preparadas las pomadas y todo eso para las alergias de la cara. Es octubre. Viene el otoño. Ya está. Alergia. Viene diciembre. Ah, diciembre es neumonía. Este es esto. Se acabó todo eso. Se acabó. Es rarísimo cuando me enfermo. Muy raro. Muy raro. Pero es un asunto de entender y de creer. Que Él se llevó todo. Cuando Jesús está en la cruz. El Señor. ¿Verdad? Se separa de Él. ¿Por qué se tuvo que separar Dios de Jesús? Si siempre había estado con el Padre en una unidad completa, perfecta. Siempre. Y ahora Jesús está en la cruz y le dice, ¿Por qué me abandonas? ¿Por qué me has abandonado? Porque Él experimentó que ya no estaba la vida de Dios en Él. Estaba a punto de dar su última suspiro. Ya lo habían golpeado, maltratado, se habían burlado de Él. Le habían hecho injurias. Todo lo que alguien puede, no pudiera resistir. Él lo resistió Él por ti y por mí. Porque estaba escrito que todo pecado está bajo juicio y todo el que peque tiene que morir. Así es que Él debía ir a la cruz y morir. Pero el único requisito, que el que muriera por todos tuviera una naturaleza diferente. Que no fuera pecador. Que fuera un justo. Que fuera un santo. Y Jesús no fue hallado pecado en Él, dice la palabra de Dios. Que todos lo probaron. Querían ver si había pecado. Dice la Escritura que fue tentado en todo y fue hallado sin pecado. Así es que el santo de Dios, el justo de Dios, estaba en esa cruz. Siendo exhibido, sin ropa. Las religiones nos han dicho que tenía ahí algo que le tapaba. Estaba desnudo totalmente. Había sido destrozado todo su cuerpo con los látigos. Látigos de nueve tiras que tienen huesos, clavos y vidrio. Ese era el salvajismo de los romanos. Los judíos sí azotaban, pero eran látigos de cuero. Y daban de esos cuarenta y yo creo que también sí dolían. Pero estos salvajes de los romanos eran otra cosa. Eran látigos que, y cuando jalaban, desgarraban la carne. Fue destruido su cuerpo. Y Jesús soportando eso por ti y por mí. Pero lo más difícil para Él fue la ausencia de Dios. Jesús nunca se había separado del Padre. Nunca. ¿Por qué me has abandonado? Porque si Él no abandona a Jesús, no se hubiera abandonado a nosotros. Si Él no abandona a Jesús, todo el pecado del mundo no hubiera podido venir sobre Jesús para que Él se llevara el pecado a la muerte. Y tú y yo no hubiéramos podido ser libres de las maldiciones, de la pobreza y de la enfermedad. No había forma. Dice Segunda de Corintios 5.21 Me dan tres minutos y ya terminamos. Segunda de Corintios 5.21 Dice, al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que en Él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. ¿Yo qué tengo que hacer ahora, pastor? Porque, ¿sabe? Sí, ya estoy hasta aquí. No puedo vencer estas cosas. Yo veo a mis hermanos. Yo veo a mis tíos. Yo veo a mi madre. A mi padre. Yo veo mi entorno. Y hay una serie de situaciones que no hemos logrado vencer. Y no hemos ni siquiera podido adaptarnos a ese estilo de vida porque nadie se puede adaptar a una vida de dolor, de desastre, de frustración, de adicciones. Nadie. No fuimos diseñados para el dolor. No fuimos diseñados para vivir así. Y estamos entendiendo que Dios, al que no cometió pecado, por nosotros, lo hizo pecado. ¿Qué quiere decir? Puso todos los pecados del mundo. Las enfermedades, las transgresiones, lo corrupto, lo que destruye al ser humano. Toda enfermedad lo puso en Jesús. Y cuando Jesús muere y lo descuelgan de ahí y lo llevan a la tumba, Él se llevó el pecado de toda la humanidad a la tumba. Y dice la Escritura que al tercer día el Espíritu de Dios lo resucitó dejando todo el pecado ahí en la tumba. Quiere decir que tu pecado y mi pecado se quedó en la tumba. Y que cuando tú te unes a Cristo eres libre de todas esas cosas. Amén. Él nos representó en la cruz para llevarse todos los pecados. Principio de representación. Por lo tanto, último texto, Hebreos 10, 22. Esta es una serie que estoy comenzando. Hablaremos los beneficios del perdón de los pecados la próxima semana. No te lo puedes perder. Hebreos 10, 22. Dice, entremos directamente, nueva traducción viviente, por favor, Juan Carlos. Entremos directamente a la presencia de Dios con un corazón sincero y con plena confianza en Él. pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. De tal manera que cuando tú te uniste a Cristo fuiste mudado en un nuevo hombre. Te dieron una nueva naturaleza y entonces comienza tu caminar para deshacerse de ese pasado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!